Chau Chau El titan El titan El titan El titan El titan Trapo dembow Trapo dembow Trapo dembow La música urbana, el nuevo Ricky Ford Trapo dembow Trapo dembow Trapo dembow La música urbana, el nuevo reggaeton Llegó el que te quema, el que controla el sistema Este sonido a lo lejos ya te truena Y al veneno envenena Este dembow es de otra manera El dembow que se dispersa por todos los lugares Al igual que el agua en lo manantial es más rápido Que vehículos y naves espaciales Mares de trapo y dembow que son navegables Navegando por el mar musical del nuevo ritmo Surfeando por la categoría pero con ismo Tendrás innovador a lo ya existente No es problema mío que tú seas corto dembow Yo subo nunca abajo si el camino está bloqueado Siempre tomo un atajo rápido como pistola Cuando tira un balazo dale mami ven Para darte con el mazo Escuchalo por el audífono o por el parlante Como si fuera un reggaeton de los tiempos de antes Con esto varios artistas más ya van a pegarse Y el titán de la música no piensa quedarse Nuevo genero que vino directamente acá para quedarse Que tus oídos trapasen los sonidos a tu mente Y entres en un estado en el que nada te importe Y al mundo de la música tu te transportes Trapodembow Trapodembow Música urbana al nuevo reggaeton La nueva categoría musical del siglo Nuevo género urbano que ha nacido La nueva tendencia en el contenido Y en esto el destino dirá quienes son los elegidos Llegando a este Estados Unidos Allá llegando a ser conocido Por el jefe del sonido movido Sabe a lo que me refiero amigo Se repite la historia se repite la gloria Se crean cantantes se crean leyendas Se crean hits con records de ventas Se repite 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 la historia Ya tu sabes lo que esta pasando aquí La descripción es perfecta no hay que mentir Esto es tendencia las cosas son así Trapodembow llegando a partir Trapodembow 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 La nueva música urbana al nuevo reggaeton Trapodembow 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 La nueva música urbana al nuevo reggaeton La descripción perfecta Por el titán de la música Esto es El nuevo reggaeton De la historia musical El Trapodembow Y el tempo Charu 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 Charu